¿Qué es el artillería antiguo? Vamos a hablar de un buque, el Dragón, que es una de las investigaciones, si no me equivoco, que tiene actualmente Arina en marcha y nos va a presentar unos resultados que yo estoy seguro de que son estupendos. Y tiene, a su vez, algún otro proyecto allí en España, en concreto en el País Vasco, sobre un barco importantísimo de una gran importancia histórica. Es un barco danés, el Engelen, que es el barco precisamente que trasladó al emperador Carlos V, el rey Carlos I de España, desde Flandes a España. Y bueno, está hundido en pasajes y Javier ha descubierto dónde está. Y bueno, es una investigación que espero que llegue a buen término y nos ilustre con nuevos datos. Bueno, pasas para allá. Gracias. 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 Gracias por tus amables palabras. Buenos días a todos. Y gracias, como siempre, a Flor y a Guadalupe por este estupendo congreso que estáis realizando y por extensión a la Arqueóloga doña Pilar Luna y a todos los miembros del INA que estés aquí presentes. Yo quiero enlazar con lo que has dicho tú, Jesús, que me parece muy interesante, aunque advierto que yo no soy profesional de la comunicación y eso se va a notar, lo siento mucho. Y he querido entender que has dicho que la arqueología va normalmente por delante de la historia. En el caso que voy a presentar va precisamente al revés. Va la historia por delante de la investigación arqueológica, porque se está haciendo por iniciativa del INA esta investigación sobre el dragón y espero que algún día se pueda llevar a buen término una excavación, un estudio del precio in situ. Tengo que empezar aclarando el título que he puesto a la ponencia. El dragón, navío de guerra de su majestad, síntesis de una asignadura porque todo tiene un porqué. El dragón es un navío de guerra, no es un navío mercante, aunque lleva registros monetarios de cualquier otro tipo entre los dos continentes, España, América y Vuelta. Y está sujeto a las órdenes del almirantazo directamente o procedentes de la Secretaría de Marina a través del almirantazo. Y es un navío de su majestad, no es un navío de un asentista particular, ni siquiera está arrendado por la corona. Es directamente de la corona o del estado, diríamos ahora, y por lo tanto está sujeto en todas sus singladuras a esta particularidad. Lo de síntesis de singladura, como saben ustedes, singladura es el recorrido que hace un navío, la distancia que recorre en unas 24 horas, normalmente entre las 12 horas de un día hasta las 12 horas del día siguiente. Yo he contemplado aquí singladura como la travesía continua que hace el dragón durante los 38 años que está sobre la mar. Para hablar del dragón necesito primero hablar de caminos de mar y caminos de tierra, como hemos estado hablando ayer, hemos escuchado aquí noticias muy interesantes sobre los caminos de mar y de tierra. Los caminos de la mar miden distancias, son básicamente un punto de retorno y un punto de encuentro. Y constituyen, parafraseando a Brodel, un sistema nervioso y vascular que poco a poco, a partir de finales del siglo XV, principios del XVI, las monarquías ibéricas empiezan con sus viajes de exploración a estrechar, digamos, los límites del mundo. Es la primera globalización que se hace, como hablábamos ayer, Miguel y yo, la primera globalización que se hace del mundo. Las distancias entre un punto y otro, como estas que han visto en el mapa, se miden por dos características fundamentales, que es el espacio y el tiempo. El espacio físico entre una ruta, por ejemplo, entre Cádiz y Veracruz, o entre Amsterdam y Batavia, tiene 14.000 kilómetros o 15.000 millas náuticas, no lo sé, y se tarda ocho meses o cuatro meses en recorrer. Esa es una precisión del tiempo y del espacio. Pero, además, tiene otra serie de circunstancias, que quizás nos fijemos menos en ellas, pero son igualmente importantes, que son lo que va con las rutas en sí mismas. Son las mareas, son las corrientes, son el estado de la mar, si está el mar picado, si es mar de fondo, si está como un plato. Todo eso que hace que cada persona tenga diferente conciencia de la ruta en un momento dado. Es decir, no lo verá igual un grumete que está apoyado en la tapa de regala, mirando por la borda cómo van los delfines junto a la prueba, a cómo lo ve en ese mismo momento la persona que está en la cofa del palo mayor de vigía, cuando está ya atrevido de frío, quiere bajar y encima ya no aguanta más. En ese momento, ambas personas tendrán diferente percepción de lo que es la ruta en un mismo tiempo y espacio. Los caminos de tierra y caminos de mar respondían a unas necesidades geopolíticas que estaban fundadas en la defensa de corredores o pasillos marítimos o terrestres que garantizasen la comunicación entre los territorios, sobre todo en territorios tan amplios como los de la marquilla hispánica. El trazado de estos corredores o arterias militares y económicas, incluso sociales, determinó el éxito o el fracaso de muchas de las expediciones. En el caso de Europa, tenemos el Camino Español, que unía en forma diagonal los Países Bajos con los territorios italianos, a través de los cuales desde el Reino de Sicilia pasaba al Reino de Nápoles, por el Estrecho de Mesina o en Barco, hacia Roma, a Milón, que era el principal baluarte en Italia y en Europa. No sin razón, en el siglo XVI dicen que Milán es la llave de Italia. De ahí, desde Barcelona también se enviaban tercios o tropas a Génova y de ahí confluían el milanesado. Se rodeaba Suiza por su estatus neutral y de ahí, a través de los estados de Brabante y Borgoña, se lanzaba con los territorios patrimoniales de la Casa de Habsburgo en Flandes y unas rutas marítimas o unos caminos de mar iban desde los mismos territorios hasta las costas españolas de Santander o el importante puerto de pasajes en la raya con Francia o los puertos de Galicia, de Ferrol o La Coruña. En México, por ejemplo, país que nos está cogiendo de forma maravillosa, también hay rutas terrestres, como en Europa, que son canales por donde ese torrente, ese riego sanguíneo, insufla la savia del comercio y da vida. Por ejemplo, las rutas que van de Veracruz a México y de ahí a Acapulco, o la que sube por Zacatecas y se interna en lo que hoy es Estados Unidos. Pero ellas son meras continuaciones de rutas oceánicas. Ayer en la comida hablaba con José Luis Gas, que estáis sentados José Luis, y me contabas sobre el Galeón de Manila, como la carga llegaba hasta Acapulco y luego se transportaba en carretas, en carretones, hasta Veracruz y se volvía a embarcar ahí camino de Europa. Con lo cual, esa pequeña transición que cruza México es una mera continuación de los caminos de la mar. Ispolis. Con estos polos era el título de la empresa número 68 que Sabreda Fajardo publica en Múnich en 1740. Con ella pretendía instruir a Felipe IV la mejor forma de gobernar la administración del imperio, la república, y garantizar la defensa de los territorios a la vez que engrandecerlos, si era posible. Aparecía en la popa de dos navíos enfrentados con un eje que atravesaba una esfera terrestre. Sabreda era consciente de la primacía de las rutas marítimas para mantener la comunicación entre territorios enormemente dispersos del imperio, y relacionaba las riquezas y el poder conseguidos mediante la navegación sobre la que se constituían los imperios. Y decía textualmente, En 1640 todavía Sabreda Fajardo pone al mismo nivel de importancia el Mediterráneo y el Atlántico, pero a partir de ese momento, a partir del desastre de las dunas, empieza a tomar más relevancia, más poder el océano frente al mundo mediterráneo. Dentro de esas rutas que decía al principio que eran simples líneas frágiles como un sistema nervio vascular, como decía Brodel, en el siglo XVIII ya se han engrandado enormemente y son grandes torrentes sanguíneos, podríamos decir que llevan toda clase de comercio, empresas militares o políticas. Esto es un mapa del CLIWOC, de la base de datos de un proyecto que lidera la Universidad Complutense, con otras instituciones europeas, como el Museo Marítimo de Greenwich, en la que tratan o han reconstruido el clima de los océanos a partir de las anotaciones de los cuadernos de bitácora que han ido apuntando a los comandantes de cada navío entre 1750 y 1850 aproximadamente. Es decir, cada punto amarillo que ven es un punto, valga la redundancia, en los cuadernos de bitácora de los navíos de cuyos cuadernos de bitácora han tomado las referencias. Esta imagen que tienen es el comercio británico. Como ven, hay una gran ruta hacia las colonias americanas de Norteamérica. Tocan ligeramente América del Sur, Brasil, y esa gran V en el Cabo de Buena Esperanza que va hacia las colonias inglesas en la India y el sureste asiático. Y este otro es las rutas del comercio holandés, que vemos que tocan un poco más a las antillas holandesas, a las antillas menores, un poco en el Golfo de Guinea, y vuelven a doblar ese cabo de Buena Esperanza para dirigirse hacia el sureste asiático, hacia Batavia, la actual Yakarta, sede de la todopoderosa compañía de las indias orientales, Bok. ¿Y cuáles son las rutas del comercio español? Pues ya lo saben todos ustedes. Son los puertos, son los polos de esas rutas, el punto de entrada y el punto de retorno. Son Cádiz, La Habana, Veracruz, Cartagena, Buenos Aires, y a partir de que se establece la ruta periódica al Callao, a mediados de los años 20 del siglo XVIII, el Callao también. Estas son las válvulas de presión que dan el riego sanguíneo, económico y político a los distintos puntos del planeta. Son canales por donde todo llega y todo vuelve. Respecto a la ruta que hace el dragón, siguiendo este ejemplo que les he puesto de forma general de las rutas, la ruta básica es la que empleó Colón en 1492 y se mantuvo inmutable e invariable a lo largo de los siglos. Ahí estamos. No se me mueve aquí el... Bueno, la ruta básicamente trabajaba por los alisios, la que conocen ustedes, iba por las antillas menores, mayores, al golfo de México, Veracruz, y luego subía en diagonal para evitar los vientos nortes y cogía el canal de las tortugas para enlazar con el canal de Bahamas de vuelta por Barbados, Azores y de vuelta a la península. Los tiempos que se tardaban en cruzar esas rutas vienen determinados de forma general con estas cifras y tenemos unos picos, un mínimo de 68 días en 1760 y un máximo de 95 para la flota de 1768-1869. En ambas flotas, las de 60 y 60 y 68-69, va el dragón compollando la flota, bien de almiranta o bien de capitana. Y al regreso, se hacía también en un periodo comprendido entre 70 y 100 días, con un mínimo de 62, que lo hace en el año 78 el navío del comercio Jasón, y un máximo de 182 que lo hace en el año 1765-66 la faragata de comercio La Peregrina. Este es un detalle de la ruta por el Golfo, cómo tienen que bajar por la sonda yendo a Veracruz y luego tienen que subir, camino de regreso, para coger la sonda de las tortugas y alcanzar Florida por el canal de Bahamas y regresar a la península ibérica. El dragón, repito, hace esta ruta continuamente porque así se lo encomienda el almirantazo dentro de la planificación general de la flota, donde cada navío tiene asignado una posición en el mapa oceánico, digamos, del imperio. Desde el año 45, que es la primera noticia que tengo yo de una derrota del dragón, aunque se hace poco antes, en el año 1745, es cuando se le encomienda la primera misión de rutina, digamos, que va hasta Cabo Catoche, Isla Mujeres. Hasta el año 83, lo que hace el dragón, básicamente, es la ruta Cádiz-Havana-Veracruz. Es que tengo un desfase aquí en el ordenador y no estoy viendo lo que están viendo ustedes. Cuando no había movimiento en la ruta, es porque las derrotas se están solapando y aquellos flecos que salen de la madeja, digamos, es porque tiene el navío con visiones específicas que así le encomienda el almirantazo de vigilancia en el Estrecho de Gibraltar o en el Golfo de Vizcaya, hace labores cartográficas en el Golfo de México o va a la toma de Pensacola o al Guarico en Puerto Rico. Pero vemos que es una madeja bien definida, densa, tupida y no se sale de ahí en todos sus años de servicio. El dragón nace 21 trayectos trastroceánicos en 38 años. Una en la línea, como digo, Cádiz-Havana-Veracruz, pero navega repetidamente entre Habana y Veracruz, por eso hay unos saltos temporales en la documentación que manejo. Va en la armada contra Nouls en 1748, patrulla el Estrecho de Gibraltar y las Azores, hace derrotas topográficas, va a la toma de Pensacola y transporta tropas en las aporaciones contra el inglés Rodney. Tengo que advertir también que es una investigación que está en curso. Hay lagunas en la documentación porque no están todos los registros del avío de todos los años que navega. Hay dispersión de la documentación. He encontrado documentación en los archivos de Simancas, en el de Indias, en el General de la Marina, en Ciudad Real, en el Histórico Nacional de Madrid. Hay documentación aquí en México, en el Archivo General de la Nación, en Londres y creo que no hay en Cuba. Yo esperaba que viniese nuestro amigo cubano, pero ha fallado, pero no creo que haya nada en Cuba porque los ingleses cuando toman la Habana se encargan muy bien de quemar todo, especialmente el astillero y el archivo, con lo cual se pierde ahí una cantidad de documentación preciosa. ¿Y cómo era el avío? No tenemos planos, pero tenemos este otro que corresponde a un avío de 64 cañones que puede ser muy similar a como era el dragón. Está conservado en el Archivo del Museo Naval de Madrid y hay que decir que el nombre original del barco es Santa Teresa de Jesús alias el dragón. Yo solamente lo he visto escrito esto en una vez documentalmente, luego se lo enseñaré, pero así aparecen todas las fuentes bibliográficas que he manejado. Hay varios dragones también, uno en 1724, la Gaceta de Madrid informa de que un dragón vuelve de Jamaica y otro, el Santa Rosa de Lima, está construido en La Habana en 1737 y es uno de los hundidos en Boca Chica, en el Santo de Bernan en 1741. El dragón nuestro, el del Gran Subbamos ahora, se construyó hacia 1744-1745 por Juan de Acosta, que es un asentista asentado en La Habana, con planos de Ciprián Autrán, que es un diseñador francés, de origen francés, que se asenta en el Arsenal de la Carraca en Cádiz y luego va a La Habana y con planos de Ciprián Autrán y el asentista, Juan de Acosta construye cuatro navíos, que son el Europa, la África, la América y el Asia y el dragón es posiblemente muy similar a estos cuatro navíos. Esta es otra imagen de la popa del conquistador a la inglesa, es un método de construcción que en el siglo XVIII se solapan o se suceden los métodos de construcción tipo axtañeta a la inglesa o a la francesa y la primera asignadura como he dicho antes la realiza en mayo de 1745 es el documento que yo he encontrado primero con una derrota del dragón haciendo maniobras de reconocimiento por el cabo Catoche y ahí posiblemente tiene su bautismo de fuego con una flotilla inglesa de cuatro naves inglesas una flotilla inglesa de cuatro naves hay dos días de combate y el dragón dispara 455 tiros de artillería excluyendo los disparados por la fusilería y los pedreros solo 455 tiros a partir de los cañones de artillería en noviembre va a esperar a los navíos de registro que venían de Veracruz y el mismo Andrés Regio que en ese momento es almirante de la flota en América solicita al dragón que se le incorpore a la flota por deseo expreso del almirante Regio el siguiente encuentro que tiene el dragón en combate es con otra flota inglesa en este caso va con el fuerte el conquistador que es el navío que tiene en la imagen y la bizarra y el 22 de noviembre de 1745 se enfrenta a la flota inglesa pero al dragón se le abre una vía de agua y tiene que replegarse y con el Regio para proteger el navío y que no caiga en manos de los ingleses intentan reparar la vía de agua pero parece que lo consiguen vuelve al ataque pero se vuelve a abrir la vía de agua y tienen que replegarse al final la batalla acaba en tablas este es un dibujo que está en el Museo Marítimo de Greenwich en el que se ve el África que es la nave insignia española quemada por los ingleses pero el resto de la flota consigue llegar a puerto acaba en tablas digo no ganan ni unos ni otros sin embargo Regio si es el que evita el asalto a la Habana definitivo y sin embargo Knowles se le forma un consejo de guerra en Londres porque consideran que no ha atacado de forma vehemente y con rotundidad a la flota española el 13 de mayo de 1749 Regio sale de la Habana de vuelta pero va siendo el dragón este dibujo este listado estadillo de la flota de Regio no aparece a la izquierda en la vía de dragón pero sabemos que sí forma parte de la flota porque documentación que he encontrado en el Archivo Histórico Nacional se le menciona como que es parte de la flota de Regio pero que se queda en la Habana recogiendo caudales de la Inquisición entonces la flota se divide en dos y el dragón parte en segundo lugar posteriormente a finales de noviembre de 1751 Farpa con el América otro de los avíos que había construido Juan de Acosta en la Habana y el día 28 combaten a dos naves argelinas cerca del estrecho de Gibraltar el navío nuevo que es la albiranta de Argel de 54 cañones y el Danzig que es la capitana de 60 cañones y están combatiendo hasta el día 2 de diciembre en ese combate que es posiblemente el más importante que tiene el dragón se hacen multitud de impresos ratando la batalla se disparan multitud de tiros de artillería y dejan al Danzig a la capitana de Argel sin palo de mesana con la popa hecha mil pedazos con todas las maniobras cortadas y las velas hechas una criba tenía tantos agujeros en la lumbre del agua que es la línea de flotación que era imposible cerrar las vías del agua y al final lo que hacen es quemar el navío para que se hunda directamente porque era imposible habilitar aquel navío y cito parte de la historia de la batalla habilitar aquel navío que estaba pasado y repasado a cañonazos el comandante del dragón en ese momento es Pedro Stuart Pedro James Stuart que toma 323 prisioneros de una tripulación de 564 disparan la nada desdeñable cifra de 4.450 tiros ¿cómo eran los cañones del dragón o cómo debían ser? para eso nos abrimos de las imágenes del marqués del álbum del marqués de la victoria de finales del siglo XVIII el dragón tenía 60 cañones y el álbum del marqués de la victoria nos da ofrece multitud de detalles de cómo iban sujetos o aferrados los cañones en las diferentes formas abatiportado en batería dispuestos para la guerra o para atacar o abretonado que es otra forma de llevar el cañón en paralelo a la borda vemos la cantidad de utensilios que utilizaban para manejar un cañón que además tenía cada uno de ellos entre 8 y 10 sirvientes por cañón si multiplican 8 o 10 por 60 cañones pues dan un número de 400 o 600 personas solamente para servir la artillería dentro del barco esta es otra imagen del álbum del marqués de la victoria donde muestra dos grandes cañones que venían procedían sin duda como los del dragón de las fundiciones de Liernes y la Cavada en Santander que son los mayores complejos hidrúrgicos de la corona española fundiendo artillería de hierro fundido porque la artillería de bronce ya la empiezan a dejar en desuso son mucho más baratos estos cañones y representa también el marqués de la victoria todos los útiles de carga las cureñas los atacadores los acabales los atrapos que necesitan cada cañón cada cañón multipliquen también esto por 60 esta es una imagen de las cucharas recuperadas del San Diego que quizás tengamos tiempo de hablar del San Diego también hundido en 1600 en Filipinas que fue recuperado por Fran Godio de aquella manera pero que no levantó ninguna ampolla en Madrid entró a la colección al 50% en el Museo Naval de Madrid y el otro 50% se quedó en Filipinas esta es una foto de las cucharas como digo del San Diego que eran básicamente iguales a las que llevaba el dragón en cuanto a los alcances puedo decir que una bala esférica disparada por un cañón alcanzaba entre 3 kilómetros o 3 kilómetros y medio mientras que la metralla que son balas más pequeñas podía alcanzar 500 o 600 metros el tema de fusilería o estar cercanos al abordaje eso se utilizaba solo cuando ya se decía que los barcos estaban en penol contra penol a toca penoles que es la parte extrema de los paros de las vergas esta es una vitrina del Museo BASA en Estocolmo que me pareció muy interesante y muy didáctica porque se ve un cañón cortado longitudinalmente con la carga de pólvora el taco la estopa y la bala donde además están recogidos todos los utensilios que estoy mencionando el atacador en la parte superior la lanada para limpiar el tubo el ánima después de los disparos el sacatrapos los calzos las cucharas etcétera etcétera esta es una lámina que fue objeto de obsequio por parte de la Real Academia de la Historia conmemorando la batalla del dragón con la almiranta la capitana de Argel es el grabado original que me encontré en la Real Academia de la Historia sin pretender buscarlo por una referencia una cosa me llevó a otra y es el grabado original que luego se utilizó para acuñar la medalla conmemorativa el rey mismo que es el que vemos a la izquierda no muy agraciado como debe ser Rando VI y a la derecha vemos al dragón con el Danzig ya en llamas hundiéndose y por la parte de atrás el América persiguiendo al avión nuevo que escapa huye huye y deja ahí a sus compañeros y luego veremos más tarde y mencionaré en qué es lo que le pasa a la tripulación de la nave argelina tiene la fecha y una leyenda latina que viene a decir que la almiranta de los moros Aurorum la almiranta de Argel se hunde mientras la otra huye despavorida el rey mismo digo estuvo muy contento con el combate y a través del Marqués de la Cenada sabemos cómo acogió la medalla y el grabado con particular estimación pues iba a servir para perpetuar la memoria de un hecho tan glorioso a las armas y a toda la nación digo que la documentación me llevó al grabado el grabado a la medalla y ambas cosas me llevaron a descubrir que había un modelo una maqueta del navío dragón en una de las casas de las sedes patrimoniales de la Casa de Alba en este caso el Palacio de Liria en Madrid en plena calle Princesa así que fui a verlo es un modelo yo tenía mis dudas si sería un modelo original del siglo XVIII es un modelo hecho a mediados del siglo XX por el restaurador modelista del Museo Naval pero nos da también una imagen una idea física en tres dimensiones de cómo tenía que ser el navío tiene un repinte que desde luego es posterior al original y convendría una restauración este es un detalle del grabado patrocinado por la Real de la Canaria de la Historia que es el exergo de la medalla y otra vista del navío que está en el salón de música del Palacio de Liria de la Casa de Alba un salón impresionante hay que decirlo dos veces esta sala por lo menos y que tenemos de documentación del dragón pues tenemos infinidad una cantidad ingente de documentación este es el registro del año 1754 cuando vuelve con más de 7 millones de pesos que es uno de los mayores cargamentos traídos por un solo buque el registro registra valga redundancia la carga legal además iba la carga ilegal en el buque tenemos inventarios por ejemplo de artillería que lleva América tenemos inventario de las pipas de vino de aguardiente con las marcas de cada tonel que nos es muy útil no solamente por los toneles en sí sino que estas marcas también las he encontrado mucho en artillería privada fundido sobre todo en Holanda a partir del siglo XVII con lo cual podemos hacer una transpolación de las marcas entre las marcas de mercante civiles como las pipetas de vino o aguardiente y los cañones de artillería que nos ayuden a encontrar los orígenes de esas fundiciones particulares tenemos además noticias de la Garceta de Madrid en este caso no aparece en esta página que es la primera se la he puesto porque aparece el nombre de la Garceta de Madrid no aparece el nombre del dragón pero dice que el navío nuevo que es la almiranza de Argel que vuelve huyendo a sus costas el B de Argel los coge y los manda a la horca directamente ¿qué es lo que lleva el dragón? pues lleva desde España a América lleva hierro lleva acero lleva zogue textiles productos manufacturados resmas de papel y trae además de la consabida plata materias primas azúcar tabaco cacao almagra palo campeche este es otro ejemplo de no lo veo aquí son los libros o las viandas el saber científico y el taré que se transporta de un lado a otro también es muy importante y esta es lo otro no lo veo aquí la parte derecha es las viandas del dragón que tenemos infinidad de ellas de lo que comían a bordo y podemos reconstruir la dieta y la parte izquierda es la lo digo el inventario de los pasajeros que van a bordo del dragón en un sentido u otro pero además de todas estas mercancías que se llevan de un lado a otro más importante es lo que va con el dragón que son las noticias las órdenes la correspondencia todo puede ser las cartas de amor o los pleitos de la justicia todo eso va con con el dragón a la vuelta de un viaje que hace de la Habana a Veracruz el dragón sufre una tormenta terrible y a bordo va un franciscano que se llama Juan de Dios Córdoba que como en todos los naufragios ruegan a Dios para la conservación de la vida y que no mueran de forma trágica y entonces promete que si llega a Sanosalvo a la costa veracruzana imprime un sermón en acción de gracias a la Virgen del Rosario por haberle salvado del naufragio este es el opúsculo que me encontró varios me costó varios meses encontrarlo porque tenía una referencia del nombre totalmente equivocada y yo por más que lo buscaba no lo encontraba al final lo tenía en Madrid que es el único ejemplar que he encontrado en la Real Academia de la Lengua pero tampoco estaba dado de alta en la base de datos porque es donación de Herrero de Miñón un político que igual con un ser de ustedes trabajó con el coronel Fosuárez durante la transmisión española y murió hace apenas dos años y entonces todo el legado pasó a la Academia de la Lengua pero no estaba dado de alta en las bases de datos con lo cual ya digo me costó muchísimo encontrarlo Fr. Juan de Dios Córdoba reproduce aparte del sermón dando gracias a la origen del Rosario reproduce lo que es la tormenta en sí y nos ayuda a comprender el pánico que debían sentir aquellas personas en esos barcos tan pequeños a merced de las tempestades y el oleaje tan imponente en este dibujo del siglo XIX de un naufragio nos ayuda a comprender el estado en el que se encontraba el dragón porque pierde el masterero de Belacho que es la parte delantera del palo de Mayor y rompe la vela del trinquete también y destroza todas las velas enteras entonces es preciso cortar el masterero de Gavia o el masterero Mayor el palo que atraviesa perpendicularmente el palo mayor porque el mismo palo mayor el palo vertical amenazaba con romperse y dice Fray Juan de Dios Córdoba que al cortar el palo mayor saltó limpiamente de su alojamiento sin dañar la cubierta pero que fue tan la violencia con la que cayó del lado de Babor que se llevó tras de sí el palo de Mesana con las velas y vergas que tenía y el aparejo que le sustentaba y me voy a permitir ahora ponerles una fotografía porque no tenemos fotografías del siglo XVIII evidentemente pero creo que tienen la suficiente fuerza documental y belleza estética que nos hace sentir lo que podían percibir aquellas personas a bordo de un navío es una fotografía de 1912 donde se ve literalmente esa montaña de agua que viene y que impide ver al navío que está detrás solamente los palos y que si estás a bordo sabes que te viene irremediablemente encima y que te tienes que sujetar a lo que tengas más a mano y encomendarte a Dios porque lo que viene después son pues millones y millones de toneladas de agua que pueden hacer escorar al navío más allá del punto crítico de inflexión a partir del cual ya no hay retorno el barco escora y se hunde en las profundidades este es un cuadro del Museo Naval de Madrid un cuadro de Cortellini de 1896 que es el navío Asia corriendo una tormenta y también da una impresión de como pudo quedar el dragón a la vuelta de esa tormenta Juan de Dios Córdoba dice en ese momento en el sermón hace una alabanza al navío y le dice tú que dominaste tantos tiempos el mar como señora ahora te ves en un instante en el mar como una esclava al comandante del navío el comandante Guirior se le ensalza como un héroe al más puro estilo clásico y a la virgen del Rosario se le da gracias repetidamente por saber guiar al comandante y poner el navío San Luis Salvo en Veracruz otro padre que va en el dragón en otro viaje de vuelta a España es el padre Ajofrín cuyo relato fue publicado aquí en México por el Fondo de Cultura Económica creo y dice que entre marinería y tripulación van más de 445 personas y además de eso van mil pasajeros a bordo del dragón con lo cual nos hace calcular unas 1500 personas a bordo de estos navíos destacando Luis Rey el marqués de Cruillas y más gente va un oficial de la Audiencia Real de México y distinguidas damas de Rancia Bolengo les pongo otra fotografía que es lo que mejor nos ilustra cómo podían sentirse las personas dentro de ese navío es una fotografía del americano Stiglitz de 1905 o 1910 una fotografía famosa en la que ven todas las personas de pie desde principios del 20 pero si hacemos un esfuerzo de imaginación y eliminamos la superestructura del barco ponemos unas jarcias y cambiamos los ropajes a las personas vemos abajo mujeres con bebés y ponemos además una vaca unos cuantos cerdos unas gallinas unos pollos un carnero veremos exactamente cómo era ese microcosmos que ha señalado repetidamente Flor en varias publicaciones cómo iba a sentirse a bordo tantos meses entre esos cuatro maderos tenemos otra fuente en este caso inglesa que es contemporánea a los hechos del dragón es los dibujos que hace el segundo oficial de una fragata inglesa en la ruta que va de Londres a Nueva Guinea defendiendo ahí el comercio inglés y la trata de esclavos y en Gabriel Gray que es el segundo oficial además de sus labores cotidianas en la marina le gustaba mucho pintar y nos dejó unas acuarelas magníficas que nos ilustran esa vida a bordo que además digo es contemporáneo del dragón porque están hechas en 1774-75 a la altura de Tenerife vemos aquí cómo está la tripulación relajada esos ratos de ocio que seguramente habría buen tiempo otros sentados arcajadas encima de los cañones pescando otros simplemente apoyándose en este cañón que es muy interesante porque vemos que está el bauprés por lo tanto el cañón es un cañón que va a la caza cuando un barco persigue a otro se utilizan este tipo de cañones para atacarles por la popa y arriba a la derecha hay otro pescador otro miembro de la tripulación que está pescando con un arpón presumiblemente para la caza del tiburón vemos escenas también de relax mientras escriben cartas a los familiares o leen tranquilamente a los oficiales comiendo guisantes que es lo que dice la leyenda la de arriba otras escenas que son como bodegones con cañones al lado de los barriles con los tambores hay encima sujetos de ellos otras escenas de relax o al al sastre de las velas el cellmaker que está parece un difunto que van a echar al mar pero está poniendo el nombre a los cois que son las literas que utilizan los marineros en los buques y lo sabemos además porque tenemos esta otra acuarela de este de este tripulante con cara de birbonzete y con ese coi a las espaldas que está marcado con las iniciales de su posición dentro del buque otra imagen de unas fragatas inglesas en las cercanías de Tenerife y he puesto la última de Gabriel Grey un autorretrato dibujando en ese momento que tuvo a hacer con un espejo lógicamente con estas 1500 personas a bordo más o menos el dragón por ser navío de guerra que es lo que incidía al principio de la conferencia teniendo enfrente las costas de Cádiz ve unas velas que pueden ser una amenaza para las costas españolas y directamente se da la orden de virar y enfilar para ver quién es ese navío si es enemigo o no es enemigo al final es un barco portugués y no hay mal problema otro hecho de destacar es la labor topográfica que realiza de la mano de Antonio de Ulloa uno de los hombres cumbres de la ciencia ilustrada marina del siglo XVIII durante los años 1776 y 1777 en América en el Golfo de México cuando Antonio de Ulloa es comandante de la flota los objetivos son un esfuerzo científico para actualizar las cartas marinas que desde luego estaban obsoletas corrigiendo los errores y constatando la realidad hidrográfica de las costas mexicanas el resultado de todo ello son las relaciones geográficas de la nueva España de Antonio de Ulloa que es una de las obras cumbres en este sentido del siglo XVIII la información que nos ofrecen las cartas marinas aparte de la carta náutica en sí o de los croquis de las ciudadelas como muchos de ustedes habrán visto en este caso es Veracruz es que en las leyendas de la parte superior que prácticamente se leen de paso menciona que están hechas por Sebastián Canel que es el piloto el primer piloto de la armada y el primer piloto del navío dragón por lo tanto sabemos que durante el año 76-77 el dragón está inmerso en estas labores topográficas por orden de Antonio de Ulloa este otro ejemplo estas cartas hay abundancia en la Biblioteca Nacional de España en México y en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos con otra alusión al primer piloto del navío dragón y un retrato de Antonio de Ulloa en abril de 1780 tras varias reparaciones y con Pedro Autrán que es el hijo del diseñador va a la toma de Pensacola ahí tenemos al almirante Solano que va con el general Gálvez y Francisco Saavedra en calidad de intendente de la armada que reúne las disposiciones de la armada digamos con los ejércitos de Gálvez y hace de nexo unión entre los recursos financieros económicos y humanos en Pensacola el dragón está con el resto de la flota es una viñeta un un grabado perdón un dibujo en el Museo Naval de Madrid y está hecho a modo de viñeta y el dragón en esta campaña se le encarga se le comisiona para que entre por la rada directamente a bombardear el fuerte de Pensacola dice Solano que también hice preparar los dos navíos de 60 cañones el dragón de su majestad y el tritón del rey cristianísimo el francés pero el tiempo no lo permite que entran y tienen que marcharse fuera porque se levanta un temporal y Solano evacúa toda la flota fuera de las cercanías de Pensacola para que ninguno quede varado en esta ocasión el dragón queda varado pero logra salir por sus propios medios este es un detalle del San Luis que es el navío insignia el que he señalado y el dragón debe ser uno de los que va alrededor aunque desgraciadamente no se puso el nombre a los navíos después protege van bueno después del escrito alcanzado contra la toma de Pensacola intentan ir a la toma de Jamaica pero Londres envía una flota ingente para evitar que caiga también el último bastión importante de Inglaterra en el Caribe si vienen las fuentes inglesas esto lo tienen como un éxito y a Rodney le ensalzan pero sin embargo cuando dan para atrás la toma de Jamaica Juan Manuel de Caguigal va a Bahamas y las toma y firma la capitulación el 8 de mayo de 1782 el 22 de mayo del 83 justo un año después va con Miguel de Sousa que es el comandante sale de La Habana rumbo a Veracruz y queda varado en el Bajo Nuevo y nos estamos acercando al final del navío ya voy a acabar tenemos el consejo de guerra que se le forma al comandante una vez que llega a España que nos explica de manera detalladamente el suceso del naufragio voy a intentar reconstruir pese a las críticas que me puedan hacer la derrota que sigue el dragón en el momento del naufragio para eso voy a utilizar una carta en la política nacional de España del año 1762 que nos puede ajustar más o menos la derrota con las salvedades que se puedan hacer y que tiene en el margen derecho la marca de la latitud el dragón zarpa el 22 de mayo de 1783 de La Habana a Veracruz y el día 24 toma derrota hacia el paralelo 23 grados de latitud corrigiendo rápidamente a 2230 vemos que baja por el cabo de San Antonio por la recicia de Sancho Pardo y dice el comandante Sousa que está en las cercanías de Isla Mujeres baja realmente mucho al sur aunque luego tiene que subir ese es el paralelo 22 y esta es una posición actual en GPS en grados minutos y segundos que da una posición realmente correcta de donde dicen que estaba el navío el día 27 corrige a 21 grados 56 minutos entrando en la sonda de Campeche y piensan que el bajo nuevo está más al oeste de donde debería estar Sousa sabe que las aguas corren muy rápidas al oeste y noroeste pero el primer piloto del dragón Francisco Pajares le dicen que aún deben quedar unas 70 y tantas leguas para llegar al bajo a Sousa le parecen excesivas y le manda que corrige el rumbo pero en este momento Francisco Pajares que es el piloto le replica que tiene hechos más de 22 viajes a Veracruz mientras que él solo tiene dos en este sentido pues hubiese sido no motivo en subordinación pero conozco gente que dicen que lo hubiesen colgado del palo mayor en cualquier caso Sousa ordena sondar cada media hora en lugar de la hora que estaban haciéndole ahí tenemos un detalle de la situación del cabo de San Andrés por lo tanto sabemos que el cañón el perdón el dragón debía estar navegando por encima de este cabo con lo cual nos demuestra los errores que tenían las cartas náuticas no excesivos pero bueno tenemos otra posición actual del dragón que nos demuestra otra vez la posición correcta del dragón en ese momento a partir de ahí querían salir entre el bajo nuevo y a la cranes que es la salida de la sonda hacia Veracruz pero se encuentran con el bajo nuevo que está situado a 21 grados 83 minutos y ahí es donde encallan y se hunden bueno bueno los acontecimientos se los resumo rápidamente a las 12 y media de la noche del 27 al 28 de agosto varan e inmediatamente avisan al buque que va con ellos que es el San Leandro para que den el alto y no que de varado del San Leandro se queda al pairo a varias millas de distancia y el dragón está solo cogido por la prueba con 5 brazas de agua en popa esta es una fotografía que puede enseñarles como estaba en ese momento el dragón el mar está en calma y no hay viento por lo tanto echan 4 anclas 3 anclas y un anclote y la mayor parte de la madera de respeto que tiene el barco 22 barriles de pólvora y el agua que tiene no dice nada de la artillería aunque Fernando Enduro sí cita que alijan la artillería esto sería importante a la hora de si se estudia alguna vez el pecio si se encuentra saber cómo está la artillería en el momento del hundimiento también con el álbum del marqués de la victoria las imágenes que ponían de cómo se ajusta la artillería en las bandas pero el viento se levanta el barco empieza a agarrear y fallan los cables y a las 10 de la noche tenía puesta además de la prueba la popa sobre las rocas en la mañana del 29 se tumba se inunda la bodega y el entrepuente cortan los palos excepto el de mesana para que pueda servir de baliza y puedan rescatarles pasan ese momento dos fragatas mercantes les avisan paran y mandan las lanchas para que recojan a la gente pero Sousa deja una guarnición de vigilancia en el dragón por si acaso deja unas 130 o 140 personas con una guarnición de tropa para evitar desórdenes en momentos como es en momentos de tensión el día 30 se mandan dos lanchas y dos botes del San Leandro para intentar evacuar a toda la gente pero no lo consiguen porque las tiemblas de la noche el mucho oleaje que rompía entre los navíos la confusión los excesos de la gente y la mucha agua que hacía la lancha del San Leandro impidieron salvar a todos los individuos se retienen al San Leandro pasan la noche y al día siguiente quieren volver pero el San Leandro debido a la más fuerte que hay se separa mucho del dragón y a la mañana siguiente no lo encuentran entonces Sousa en un consejo de guerra a bordo del San Leandro decide que puesto que hay más de mil personas a bordo del San Leandro y ante el miedo de que no lleguen los víperes y el agua deciden volver a Veracruz inmediatamente cuando llegan mandan una balandra con el segundo piloto el piloto del dragón para que encuentren al dragón y cuando llegan las personas que habían quedado los 130 o 140 se habían dividido 81 se habían quedado pero los habían recogido una fragata les habían puesto a salvo pero los otros 55 o 60 hombres hacen unas jangadas con maderos sueltos se entran a la mar por su propia decisión y esos no los encuentran nunca que son los que mueren unos 55 o 60 hombres en el consejo de guerra que se le forma a Sousa declara conocer que estaban a 11 minutos más al norte de lo que pintaban los nuevos cuarterones esta es otra fotografía increíble magnífica extraordinaria de Francis Mortimer que se llama el naufragio de 1911 y si volvemos a cambiar el ropaje de los maineros con ese patrón podemos imaginar a Sousa como ve a lo lejos el dragón que se le hunde sin que pueda solucionar nada voy a acabar ya no te pongas muy nervioso le preguntan al comandante cuántas leguas calculaba que le faltaban para alcanzar el bajo en el momento de la varada y dice 68 millas pero reconoce que el barco estaba a 35 leguas más adelantado de lo que se pensaba efecto debido a las fuertes corrientes que empujaban al oeste o oeste-suroeste al final el fiscal absuelve al comandante de Sousa y toda la culpa se le echan a Francisco Pajares quizás por la presunción que tiene a la hora de decir que tiene de hecho 22 viajes a Veracruz y el comandante solamente 2 si no me dejas acabar ya líquido este es otro ejemplo de las cartas que se hace esta carta en el año 75-76 porque continuamente están sondando para evitar naufragios como este esta otra con un detalle en los que pueden ver que citan hay un ejemplo que pone dudoso y otro que pone mucho fondo es decir están continuamente sondando para evitar problemas de este tipo pero que es muy difícil debido a las fuertes corrientes que hay y al movimiento de arena en el fondo del mar yo quiero romper una lanza a favor del dragón porque parece que siempre encallaban estos navios del siglo XVIII que eran cascarnales de madera pero les traigo un ejemplo del equipo australiano de la Copa Volvo alrededor del mundo que se quedaron literalmente le arrancaron el bajo le arrancó la popa de cuajo y se quedaron mirando con cara de asombro como diciendo Dios mío que no os ha pasado y estos que van con equipos de radar sonar gps y todos apartos electrónicos con la prueba ahí en las rocas esto es cerca de la India pero todos los bajos son iguales a no ser que alguno de ustedes ha hecho una tesis doctoral sobre la diferencia de los bajos y con la prueba como queriendo alcanzar el mar de fondo alante pero que no llega y otro ejemplo el último más divertido que es un buque de la armada estadounidense ya me dirán ustedes si estos no van con gps y con apartos electrónicos quien los va a llevar lo mejor de todo es la respuesta que dicen los jefes de la armada en el segundo punto diciendo que echan la culpa a las cartas de navegación erróneas es decir los viejos cuarterones que llevaba el dragón así que no hay nada nuevo y todo se repite la última diapositiva un homenaje al dragón con unos versos de Pablo Neruda gracias muchas gracias Javier por tan interesante presentación ha sido verdaderamente apasionante no solo por la noticia del naufragio por la magnífica descripción sino también por lo que nos está todo lo que nos ha enseñado tu presentación y es que también tenemos que pensar que los arqueólogos o los historiadores como es tu caso también tenemos que aprender a bucear en archivos porque allí tenemos mucha de la información dentro del proyecto que gestionamos en España el famoso proyecto Forse Discovery llegamos a la conclusión de que para que se produzca un naufragio o lo que es el resto de un naufragio son tres hechos diferentes muy claros y uno es un barco uno un acto de naufragio y el tercero son los restos que dejan ese naufragio en España tenemos suerte que tenemos un idioma vamos los españoles los hispanoamericanos tenemos suerte que tenemos un idioma muy rico y somos capaces de distinguir entre naufragio y pecio cosa que a los anglosajones les cuesta mucho porque para ellos todo es un shipwreck entonces esta esta circunstancia pues nos lleva a modificar nuestras bases de datos toda nuestra gestión de la información porque no es lo mismo el pecio que el naufragio el naufragio vuelvo a decir el pecio quiero decir es la consecuencia de un naufragio que es la consecuencia una vez más con tu magnífica descripción del barco con la historia de ese buque todo lo que lo que ha supuesto para la historia marítima del imperio global que era que era el imperio hispánico y con la con su final final suerte que es la pérdida del buque y la maravillosa oportunidad que se nos abre a nosotros hoy en día de estudiarlo yo recuerdo cuando estaba haciendo el inventario del patrimonio cultural subacuático en Galicia la noticia de un barco turco que iba a Inglaterra a motorizarse eran los inicios del vapor este era un buque de línea turco de tres puentes y le iban a instalar una máquina de vapor entonces a la altura del cabo Ortegal claro los pobres turcos no estaban acostumbrados a un atlántico desatado y tuvieron muchísimos problemas y yo estaba leyendo la relación de todo eso y diciendo a ver que se hunda que se hunda que se hunda ¿no? porque nos daba la oportunidad de estudiarlo claro luego pensé jolín pobres turcos ¿no? yo aquí deseando lamentablemente para mí y por suerte para ellos salvaron el buque y salvaron sus vidas pero toda esta historia toda esta historia pasada tiene también su reflejo tiene también su presente ¿no? quiero decir no podemos olvidar que el pasado todavía nos afecta y en este caso mucho más bueno no me extiendo más porque no soy yo el que doy la conferencia lo que sí me gustaría es por supuesto abrir un turno de debate para cualquier duda cualquier apuntamiento que quieran ustedes hacer con respecto a las magníficas ponencias que nos han presentado hoy Jesús y Javier o sea que que nos han presentado y Javier que nos han presentado a las magníficas ponencias que nos han presentado a las magníficas ponencias